que uno de los peligros de la inteligencia artificial es el adoctrinamiento. La inteligencia artificial, como tú decías, Francis, es entrenada por el hombre. Aprende de nosotros lo que individuos quieren que aprenda de nosotros. Porque, por ejemplo, todos los temas de la agenda 2030, de todas estas agendas progres y de toda esta agenda globalista, cuando usted lo busca, por ejemplo, en ChatGPT o cualquiera de los softwares de inteligencia artificial que hay hoy, usted pone, por ejemplo, haga la prueba. Yo lo hice con el tema de la ideología de género y con el tema de la homosexualidad. O sea, lo que va a decir la inteligencia artificial sobre ese tema es lo mismo que esa agenda dice. No es de esa manera que te lo va a decir. El mismo tema del aborto, por ejemplo, también te lo va a decir como ella te lo dice. O sea, al final, detrás de la inteligencia artificial hay mentes de esas élites a las cuales Yuval Harari pertenece, de esas élites del mundo, considerada élites, personas de gran influencia y que están utilizando grandes recursos para promover su agenda, algo que el no pensar y el no entender que esto es una agenda es estar muy desubicado de lo que está pasando. Esto no es teoría de conspiración, esto es una realidad. Esta persona le meten a la inteligencia artificial, le ponen a la inteligencia artificial a nivel filosófico, a nivel de ideas. La inteligencia artificial sigue un patrón y sigue el patrón de ellos. Sobre el aborto te va a decir lo que ellos dicen. No te va a decir otra cosa contraria porque está totalmente sesgada, porque detrás de la inteligencia artificial hay mentes de personas a nivel filosófico. Yo no estoy diciendo que no usemos la inteligencia artificial, yo la uso, le saco el beneficio que entiendo con el discernimiento, sirve para muchísimas cosas. Yo estoy hablando aquí de su fundamento ideológico y moral. Esa parte ahí está totalmente sesgada y eso usted mismo lo puede investigar porque detrás de eso hay individuos con sus agendas muy claras. Estas son cosas que en vez de debilitar nuestra fe, tienen que fortalecerla. Porque nosotros fuimos preavisados de todas estas cosas. O sea, esto es una evidencia de la maldad que hay en el corazón del hombre. Y una de las, mientras el tiempo va, la Biblia muestra claramente que mientras el tiempo va pasando, la maldad del hombre va a ser cada vez más fuerte. El mal en peor.